Hola a todos por qué hacen muy bien, bienvenidos al capítulo número 9 de Luigi's Mansion Y bueno chicos, estamos acá justo en donde nos lo dejamos Lo último que hicimos fue absorber aquí a la vidente, esta clara vidente, en fin Hoy vamos a continuar con las aventuras de Luigi aquí en esta mansión en Bruja Ahí vamos a ver qué hacemos hoy Probablemente nos enfrentemos al próximo boss y terminemos con el área 3 Y bueno, seguramente me iba a costar, pero ajá, ya venimos Vamos a ver, por aquí, eso es A ver, voy a... Eso es, vamos a absorber a este amiguito de por aquí primero Y ok, continuamos Esto me da algo Yo Ok, vamos a ver Espero No chocar con nadie Uy, cuidado Uy A ver esto Uy, me da un corazón Cuidado con el bicho ese que explota Y es muy molesto Ajá, ahí explotó Uy, otro aquí, no Susto El corazón Ok, bueno, en fin Continuamos Y vamos a ver Dios Abrimos esta puerta Veamos qué encontramos Ok Bueno, una nueva zona La sala de los trofeos de casa Y por cierto, por acá Está este quesito Y sí ¡Dale Luigi! Bien Aparece un ratoncito Y conseguimos Mucho dinerito A ver Cuidado acá Dios Que no Me sé mover bien Pero ajá Acá No lo agarro en serio Ahora sí Me falta este Ah, se me fue Bueno, por eso digo Vamos a ver Si encontramos algo por aquí ¡Ah! Esta puerta Bueno, no quería entrar por ahí todavía Veamos Si Encontramos algo más por acá Ok Sí Interesante Hay que esperar a que aparezcan los fantasmas Oh, ahí está Ajá ¡Cuidado! No le pegué Sí, le pegué Uy, se me fue Le pegué con el hielo, ¿verdad? Hay que darte con el hielo Ajá Ah, sí Ahí estaba ¡Oh, diablos! Ahí le pegué ¡Uy! Cuidado que hace cosas raras Como ven Ajá, bueno Ahora voy a tratar de Absorberlo Ahora ¡Uy! Se me fue, diablos ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Uy! ¡Otra vez! ¿Por qué me pasan estas cosas? Ahí está ¡Uy! ¡Ya! No lo absorbo Se me escapa ¡Qué mal! ¡Uy! Ahora sí Lo agarré Vamos Ahí está Ya casi Ok Ajá Se va a ir complicando Uy, aparecen cuantos todos Hay que ¡Ay! Me pegó No puede ser Tenía que darle con el hielito Ok Acá Toma Uy Eso es Vamos A ver Listo Observamos ese corazón ¿Por qué me viene bien? Ajá Ahora vienen estos molestos ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No! ¡Uy! ¡Me equivoqué! ¡Uy! No le di, ¿verdad? No le di con el hielo Diablos Y ahora estos bichos atravesados Con la bananita y tal Y está el otro por allá Cuidado ¡Uy! Me pega ¡Ay! ¡Dale, Luigi! ¡Tú puedes! Un poquito más Ahí está Uy, me pegó el otro Toma tú también Congélate Ajá Uy, se me fue Vamos a absorber acá Las cáscaras de banana Porque si no me caigo estúpidamente Voy con el otro ¡Uy, no! ¡Ay! ¡Absorbenlo, Luigi! Cuidado con la banana ¡No! Me pegué con la banana Diablos Bueno, vamos a absorber al otro Cuidado Ajá ¡Uy, no! La banana Cuidado Bien, la absorbimos Cuidado con el otro ¡Uy! Ahora ¡Uy! Se me fue ¡Ay, no! Me pegó ¡Qué estúpido! Cuidado ¿Dónde está? ¿Ahí? ¡Uy! Eso es Ok, por fin Lo logremos A ver El corazón Ajá Y Ah, por cierto Por acá Creo que aparece Un corazón gigante Sí Muy bien Y bueno Antes de atrapar a ese Boo Bueno, voy a agarrar esta llave Ok Ajá Abre la puerta del pasillo este ¿Qué? Al que entramos hace ratito Y bueno Voy a volver un momento Porque quiero agarrar agua Tengo hielo Así que Vamos rápidamente para acá ¡Oh, no! El bicho este atravesado ¡Dios! Estos bichos Cuidado Luigi Que te explota otro Ajá ¡Qué horror! Cuidado acá ¿Esto me dará algo? Yo ¿Y esto? Tampoco ¡Uy! ¡Bichitos! Ajá Cuidado con los ratoncitos Veamos Ajá Por aquí Eh ¿Dónde está el bichito de agua? Ah, está por ahí Eso es Bueno Esto para regar las plantitas Que vienen Cuidado Ajá Por aquí ¡Duy! Ajá Bueno, volvamos entonces Cuidado con los fantasmas Que aparecen por ahí Cuidado acá con los que explotan ¡Duy! Ok Esto no me da nada Explota de una vez Ajá ¡Ay, no! Oh, explotó el otro Diablos Cuidado ¡Uy! Esto que me da Nada Ok Estoy mal de vida otra vez Con suerte la recupero aquí ¡Ay, no! A ver Por cierto Hay un pú aquí ¿Será que me vuelve a aparecer El corazón de este? Sí Qué bien Por cierto Aquí Estaba planeado Eh Un boss Bueno, vamos a Primero Boan ¡Ay, no! Se me fue ¿Dónde está? Diablos ¡No! No le quité nada Y se fue por este lado A ver Estúpido Bo Vamos ¡Uy! Me pegó ¿Dónde está? ¡Duy! ¿Qué molesto es? ¡No! ¡No te vayas! Ajá ¡Duy! ¡No te vayas! Ok Me tiene de aquí Para allá De allá para acá A ver ¡Duy! Se me volvió a ir Ahí está ¡Dale! ¡Atrapa al Boo! ¡No! Se me va Se me va Por el otro lado ¿No le estoy dando? ¡En serio! Volvió a irse por acá Qué mal A ver ¡No! Es que no le pego Diablos Ahí está ¡Dios! ¡Estúpido Boo! ¡Quédate quieto! Ya Por fin Ok Eso fue intenso Luigi Falla despliegue de medios Bueno Vamos a registrar a este Boo Y los datos que tengas Eh Ok Y luego Ten cuidado Luigi A ver si consigo algo Por acá Acá no hay nada Por aquí Parece que tampoco Acá Oh Me haría falta el corazón De nuevo Voy a buscarlo Bueno Ahí está El corazón Perfecto Ahora sí Vamos A continuar A abrir esta puerta Y viene un boss Complicado Ya veremos Qué tal nos va Pero antes Abrimos la puerta Y vamos a ver Qué encontramos Susto Ok Ok Vamos a ver Ajá Ahí dice que hay Bus Pero antes Vamos a regar plantas Porque ajá Acá Conseguimos Una gema verde Por acá hay otra Ay no Estoy perdiendo agua Estúpidamente A ver Luigi Céntrate Que no tengo mucha agua Ahí le pegué Ajá Todo para esto Ok Y ahora por acá Espero pegarle a todo esto Ok Bien Diamantitos y tal Moneditas Ajá Me faltó esta Esta de acá No hay nada Ahí le pegué Ajá Ok Eso es Y ahora por aquí No veo Ajá Por acá Le pegué Ajá Ok Dinerito Y A ver Qué me faltan Por acá Estas Ajá La gema Perde Ok No me queda mucha agua Espero conseguir todo Porque siento que la estoy gastando estúpidamente A ver Por acá Eso es Ok Dinerito Por acá hay más Estas dos Ajá Dinerito Y por aquí Ajá Ok Otro lingote de oro Y bueno Eso ya es todo Ya regalamos todas las plantas Y como ven acá Están estos Bu Este asustadizo Luigi Ha ido escapando bien de todo Ay Qué miedo nos da Creo que Ahora nos toca a nosotros Bueno Bueno Adoptemos nuestra Verdadera forma Pero vamos a asustarle un poquito Antes de empezar Oh pobre Luigi Ok Viene lo difícil Bueno realmente no es tan difícil Pero ya saben que yo soy Torpe Es un poco molesto Eso sí Dios Estúpido Cuidado que va a empezar a Hacer cosas raras No me pega No me pega No me pega A ver Absorbe eso Luigi Eso es Perfecto Tenemos hielo Hay que hacer que choque Ahí Y ahora Congelarlos a todos O bueno Todos los que pueda No no Solamente uno En serio Porque me pasan estas cosas Hay que congelar más Luigi Dios Hay que congelar Tres más Eso es Y bueno Básicamente eso A ver Que se me fueron Diablos Otra vez ¡Duy! Cuidado Luigi Ahí está ¡Ajá! ¡Duy! Eso es Luigi Dale, dale, dale Ajá ¡Duy! Absórbelos Dale, dale Ahora por acá ¡Uy! Me pegó Diablos Ajá Absorbo este Y al otro Y Cuidado acá ¡Duy! ¡Duy! ¡No se me van! Se fueron Ok Ahora es más pequeño La cosa es que cuando se hace más pequeño Es más rápido Y es un poco molesto Cuidado ¡Uy! En cualquier momento ¡Choca! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Choca! Dale ¡Uuuh! Dios Ajá Ahí está Dale Luigi Cuidado ¡Duy! ¡Que se acerquen! Ahí congelar uno Ajá ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? Por aquí Se me van Dios Absorbe esto Absorbe esto ¡Uy! Ahí está Absórbelo Luigi Eso es Ajá Vuelven otra vez A juntarse Ahora es más pequeño Es más rápido Y es un poco más complicado Hacer que choque con esto ¡Uy! ¡Susto! ¿Lo choca hoy? Dios Bueno sí Como ven no es tan difícil Pero es un poco molesto ¡Uy! Vamos en cualquier momento En cualquier momento choca Dios Siento que estoy dando vueltas ¡Uy! Por aquí ¡Uy! Acá ¡Uy! Acá ¡Uy! Vamos estúpido ¡Uuh! ¡Choca con el coso! Acá Por aquí ¡Uy! Acá Vamos Viene para acá ¡Uy! Ahí está Por fin Ajá ¿Dónde se meten? Ahí está Absorbo este ¡Uy! Me pegó ¡Qué mal! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué? ¡Uy! No los veo ¡Uy! ¿Dónde están? Acá Este ¡Uy! No quemó ninguno Bueno Los congelo Mejor dicho Dios Se vuelven a unir Hay que tratar De sobrevivir a este bicho ¡Ya! ¡Pero! ¡El bicho! Ahí está ¡Jaja! Dios Bueno ¿Otra vez? Con el Bu ¡Uy! No puede ser Que ninguno Se acercó a Luigi Para darle A ver Si me quedo aquí ¿Será que se acerca Y choca? A lo loco A lo tonto Parece que no Se queda atascado Ahí En serio Vete para acá Bu Y choca Ahí está Perfecto ¿Dónde está? ¡Uy! ¡No! Me atacó de atrás Bueno, pero Ajá Puedo absorberlo Ok ¿Dónde están? Ahora son dos Son dos Los que quedan ¿Dónde está? ¡Uy! Cuidado Hay que esperar a que se acerque Eso es Bien Ahora el de aquí ¿Dónde? ¡Duy! ¡Acércate, dale! ¡Duy! ¡No! Se me fue No le di F ¡Ay, estúpido Bu ¿Dónde estás? Ahí está ¡Duy! ¡Acércate y congelate! ¡Ahí lo congelé! ¿Será que ya está? ¡Por fin! Lo conseguimos Luigi Muy bien Y como ven Ahora tenemos 39 bus De 50 Ok Excelente ¡Luigi! ¿Luigi me oyes? Ay, qué alivio Esa neblina blanca Interrumpió la señal Vaya, sí que has hecho Un buen trabajo ¿Por qué no vuelves Al laboratorio? Podemos cenar Y disfrutar De los cuadros De los espectros Esta noche Haré una receta De familia Dientes de león En escabeche Y percebes Adobados en salsa De diesel En serio Ok No suena mal Muy bien Luigi Has vuelto Son y salvo Traes la aspiradora Llena, eh Los metemos En la vieja Psico-retratadora Ok Oh, qué genial Bueno Como los espíritus Son invisibles Tenemos que Prensarlos Para poder Virlos Y Tata-chan Convertirlos En cuadros Increíbles Muy bien Ok ¿Cuántos Son? Son varios Este Ah, la guarda Que se baña Pobrecita A ver La viejita Y Oh, los niños ¿Has visto? Listo Ya son cuadros Otra vez Muchas gracias Por tu ayuda Luigi Muy bien Zona 3 Madame Clara Vidente Borja Norma Señorita Begoña Muni Pedro y Enrique Ergbole Ergbole Bueno En inglés tenía otro nombre No me acuerdo cómo era Era Bu O algo Bueno, en fin 16 fantasmas Ok Encontramos muchas cosas Ajá Dinerito y tal Bueno Muy bien Ahí está Ok Bueno chicos Eso sería todo por ahora En el próximo capítulo Inizaremos entonces En el área 4 Y ya veremos Qué tal nos va Por ahora lo dejaré hasta aquí Gracias por haber llegado hasta acá Y antes de despedirme Quiero darle las gracias a mis patrocinadores De corazón Muchísimas gracias por apoyar el canal Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal Y salir como tal al final de todos mis videos Así como otras recompensas exclusivas Puedes apoyarme en Patreon Dejaré el link en la descripción Por otra parte Si quieres apoyar el canal De manera totalmente gratuita En la descripción de este video Dejaré un link En el cual Al darle click Podrás apoyar el canal Cada video tiene su propio link Y me ayudaría mucho Que hicieran click En cada video que viene Cabe destacar Que con un solo click Por video Es más que suficiente Así que muchísimas gracias Si apoyas el canal De esta manera Si te gustó Este video Dale a like Suscríbete Y comenta Y si no te gustó Entonces te invito A que comentes De qué manera puede mejorar De cualquier forma Muchas gracias por verme Y si maná Que se lo haremos La próxima vez Pero ahora me despido Adiós